¿Creéis que estáis en el Akinator? Yo creo que no ¿Que vosotros dos no estáis en el Akinator? Pues sí, nosotros dos no A ver Lo hacemos a ver si está ¿A quién vamos? Pregunta Primero por Kiwi ¿Es una mujer? No lo sé Tiene un canal de YouTube Ya lo sabe Nació en España, sí ¿Sales en compadretes? Probablemente No ¿Vive con sus amigos? Sí ¿Ahora mismo sí? ¿Pero tú crees que el Akinator ya está actualizado? Pero... Sí ¿Tiene bisnietos? ¿Tienes bisnietos? Aunque no sé Exacto No lo saben En algún país de por ahí Normalmente los dejo en el plástico Una pregunta ¿Qué? En el látex Tengo bisnietos ¿Es un corredor? Sí ¿Se corre mucho? No ¿Está relacionado con Fortnite? No ¿Se le conoce por los videojuegos? Hombre, sí El FIFA y tal Probablemente Probablemente ¿Es más bien gordo? No No sé Opinando Sí, una Una minigun A minigun ¿Haces Aries de Minecraft? No ¿Ha escrito alguna canción? No ¿Pertenece a la élite? Oh Probablemente No No ¿Es jugador de Clash Royale? No Sí, lo que pasa es que no los trimeas ¿Lo veis cerca o no? No ¿Tiene alguna peluca? ¿Tiene alguna peluca? Creo que no Peluca Donchich ¡Sí! No, pon que no y sigue Sí ¿Lleva barba? Sí A veces Probablemente No te voy a adivinar nunca ¿Juega Roblox? No ¿Más de un millón? No ¿Juega Geometry Dash? No Hostia, no te va a acertar nunca, tío Es imitador de Michael Jackson ¿Qué preguntas son esas? A ver No Lo ¿Tiene los reyes del terror y lo absurdo? No ¿Ha dado algún premio nacional? Sí ¿Por A? No ¿A? ¿A? Dice Barcelona ¡Sí, no! No A ver No ¡Sí! Sale, sale, sale ¡Sale, sale! ¡No! ¡Es un serio! ¡Es un serio! ¡Es un serio! ¡No te creo! ¡Aquí no darte quiero! ¡No me lo esperaba! ¡Hostia! ¡Me amo! ¡Dios! Aparte parecía que no lo tenías, ¿sabes? En plan que estaba muy lejos. ¡Bro! ¡Hostia! Si no sales, tú vas a quedar fatal, ¿eh? ¿Este es Skobol? Sí. ¿Es una persona real? Sí. No. ¿Tú eres una mujer? No. Nació en España. Sí. ¿En Barcelona? ¿Salen las compadretes? ¿Por qué pregunta es? Flash. Sí. ¿Gracias a YouTube? Sí. ¿Vive con tus amigos? Sí. Es que estás trampa. Ya, pero tenemos que actualizarlo. Vale, vale. ¿Es un Shinigami? Sí. Un poco Shinigami eres, cabrón. ¿Tiene ojos rosados? No. ¿Es la mascota del villano? No. Depende, ¿soy el villano? Pregúntame si estoy en YouTube, tío. ¿Se le conoce por los videojuegos? Sí. Yo diría que no, ¿eh? Pues no lo sé. O probablemente. Probablemente. ¡Ah! No. Es que realmente no. Uff. O sea, he hecho videos para la cancha. Probablemente no, Pon. Dios. ¡Dios! Se lo ha sido. Yo, Iván, joder. Estamos de puta madre. No, has dicho que no. ¿Tatuajes? Hostia. Pongo probablemente no. Inket, bro. Inket, bro. Inket, bro. Inket, Inket, Inket. Se nota que no eres adicto a la tinta. ¡Ah! ¡Oh! ¡No te creo, bro! ¡Oh! ¡Oh! Hostia. Seguimos, seguimos. Vale, dame. ¡No! Es que sois tontos, tío. Vamos a ver cuánto me tardan en acertar a Mil. Ya luego lo volvemos a hacer contigo. Vive en España, sí. Con Fortnite, no. Es una chica, no. Lo hace con tono, como en plan, de aquí dos me deviene el puto genio. Se le conoce a todos los videojuegos. No. Juega el FIFA, sí. No, de alguna cosa es mi licuera para niños, no. Perdona. ¡No! ¡No! ¿Puye, has descartado? No, 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 no. Banda rojo. A ver, takeover y todo eso. Sí, pero no, yo no lo veo. ¿Está en la música hardcore? ¿Lion Team? No. ¿Es gamer? Sí. Yo lo ponía. Es que eres gamer, bro, juegas toscar mucho, además, es gamer. ¿Perteneces a Heretics? No. Probablemente uno. ¡De momento! ¡De momento! ¿Está en una de Karen Torres? No. ¿Seguro? ¿Quieres Karen Torres? Busca nada, joder. ¿Estás enamorado? No. O sea, me muela, pero no he enamorado. ¿Quién es? ¿Primero una mansión? Sí. Tío, ya está, ya lo tiene. Vamos a perder ahora. Ya está, ya lo tiene, seguro, eh. Mira. ¡Que no, coño! ¡Que tiene que preguntar! ¿Joder de Clash Royale? ¡Deporte o algo así! Tiene una espada. Sí, pregunto. ¿Tienes una espada? ¿Hace video reacciones? ¡Oscarito, tío! Vale. ¿No? Y sí. Tiene que salir. ¡Sí! ¡No! ¿Qué me has preguntado, tío? No repitas. Tío, qué preguntas son estas de polla, tío. No. Por favor, no te voy a acertar. Joga FIFA, no. No, se confundó el punto en su deporte. Tiene que pasar un parazo. Vale, sí. ¡Va! ¿Qué quieres a mí? Pero, ¿cómo de macho? ¿Por qué pregunto cosas que van bien después? ¡Sí! Por favor, tenía que adivinarlo, tío. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tan solo 99 preguntas! ¡Tío! La pregunta. Vale, me gustaría que acertara... Estas preguntas de polla, tío. Quiero que acerta Juan Demonio. Así que yo no lo he hecho nunca. ¿Es una mujer? No. ¿Tiene piernas? Sí. ¿Es real? No. ¿Sale de un videojuego? Sí. ¿Rapea? Sí. ¿Usa sombrero o gorra? No. ¿Tiene pelo? Sí. ¿Lleva un traje verde? No. ¿Tiene el pelo blanco? No te creo. No te creo, bro. No, 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 bro, no. No. Ni de coña, hermano. He tardado 90 preguntas, hermano. 90, tío. 90, tío. Y el puto niño rata este de mierda, tío, ha tardado 15, tío. Hostia, qué heavy, tío. Vamos, no. ¡Ja, me entiendes! ¡Sí! Nos ha humillado. Hostia, el Juan Demonio, bro. ¿Tú crees que, por ejemplo, Rogelio, tú crees que lo acertaría igual de rápido? Sí. Personaje. Y no tanto porque es mayor de edad. Ya. Es que eso era muy fácil. Tiene piernas, sí. ¿Es real? No. No. Es que irá por la... No. Pues cuidado, eh. ¿Eso eras tú? ¿Eso era Juan Demonio? Pues... Es una coña que será interna o algo, en plan... No, 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 no. Era no. Bueno, español, sí. ¿Eso es Juan Demonio? No, es que es calvo. No. No. Está yendo un poco. No, ya está. Tiene relación con las cabras y ya está. Sí, 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 sí. No. Sí. Ya lo tiene. 22 preguntas, eh, bro. Pues es por eso. Es por lo de real, no real, tal. Yo prefiero no justificar lo de darme por vencido, bro. Que Rogelio Calvo con esa foto pixelada, bro. Y hemos fallado en una pregunta, eh. Mariano, a ver, probamos el Mariano. Pero yo creo que va a ser imposible, eh. ¿Es una mujer? No. ¿Tiene piernas? Sí. No. ¿Sería japonesa? No. 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 Sí. No. ¿Sagas de los Marios? Cuidado, eh. ¿Tiene pelo? Sí. ¿Tiene el pelo blanco? No. ¿Viene de GTA V? Sí. ¿Viene en un barrio canario? No. ¿Sabes a quién se refiere todo el rato? No. Gustavo, tío. ¿No? No. Es muy difícil, eh, yo creo. No, papel policía, no. Es una chica, no. ¿Veis? Es padre, ¿no? Presentando una partida de rol, sí. Sí, pero es que da igual, porque personajes de rol hay un montón. Es imposible que lo adivine yo, ¿verdad? Buscamos a Laila, a ver si sale. Por el Kiwi Popas. Mundo del Deporte, no. Nación España, sí, ¿no? Laila, sí. Videojuegos, sí. Fortnite, no. Al FIFA, no. Sube vídeos de Grand Theft Auto V, sí. Es una chica, sí. No. ¿No ha gustado nunca? Yo creo que va. ¿Gafas? ¿Qué? Literalmente no me ha preguntado nada que se pueda acercar. Casi todo, no. No, no. No, no. Es una chica, sí. Pero, ¿qué cojones? Qué pringao. Es descarter las preguntas. No vayas ahora de... Kiwi. Mal, mal, mal. Kiwi Popas, sí, se ha pasado. Kiwi Popas, sí, se ha pasado. Bro, ha sido de loco, sí o no. Hostia, energía. ¿Creéis que esta energía? Sí, yo espero que esté. ¿La has puesto tú? La he buscado 15. Es una mujer. Es una mujer. ¿Tiene piernas? Bueno, los vídeos recortan. No, y alas, ¿no? En los vídeos recortan. Repunte de alas. Es calvo. O sea, es calvo. No pasa nada. No, 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 está poniendo pelo. No. No, no lo sé. Sí, no, se llama... ¿No se llama energía? ¿Cómo se...? No, yo me voy. ¿No se llama energía? Se está haciendo tarde. Energía González se llama. Pero sois tontos, bro. No, su padre dijo, vamos a ponerte energía. Un momento, ¿me lo estáis tomando en serio la pregunta que he hecho? O sea, os he preguntado, ¿se llama energía de verdad? Eso es ironía, bro. Pero ¿cómo se va a llamar energía? Ha parecido que lo decía en serio. Hombre, bro, ¿alguien se ha pensado que yo lo decía en serio? ¿Utilizas un nombre real? Sí. ¿Lleva barba energía? Sí. O sea, poquita, pero... Bueno, poquita no. Ya sé que lleva así. Sí, los monsters. Extraña, sí, sí, sí. Una afición extraña, sí. ¡Libery Monster! ¿Cuál energía, tío? Encima está mal escrito. No, mirad quién lo ha enviado. No. Amigo. Me viene más y mejor. Mis diablos. ¡Feliz día! Directo en esta casa. En el chat por aquí, mis diablos. ¡Hola! Chao, guapos. Besitos. Es moa que en el chat, como siempre.